Música 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 Ponto con Dwight, muy padrón y aprovecha Rick Hilder ante la marca. Hilder, sigue Hilder. Llega Hilder adentro para Hilder, además saca la falta Hilder. David Julián se detiene. Señor rápido, el grillito lo va con el camino, que es asistencia a Barbadron. Barbadron, Dwight Hilder nuevamente lanza y no perdona. Con dos para Hilder. Julián, Hilder arma la basura. Llega Hilder va a cristalizar, trotapuntos para Hilder. Julián vuelve a... Rick Hilder, dos puntos para Hilder. Rick Hilder, dos puntos para Hilder. Rick Hilder, dos puntos para Hilder.